Hola, yo soy Edgar y el día de hoy estamos aquí reunidos porque ya estoy bien, ya me ha aliviado, todos tranquilos Edgar, ¿pero qué pasó? Me dio el cobicho, amigos, así es, pero el día de hoy me encuentro bien Si se respirara, aún me acuerdo, obviamente es con las orejas Ya, fuera de broma, la verdad es que el día de hoy vamos a conseguir autos bastante, bastante padres Así que dale like al video si alguna vez en tu vida te has subido a un auto Eso soy yo Y recuerda suscribirte al canal ahora mismo para subir videos todos los días Pero suscríbete, ¿verdad? Te vas a suscribir, ¿verdad? Soldados míos, tenemos una misión ¡Tómala! ¡Tómala! Te metiste con la persona equivocada Con el Tito Barney, digo, con el Tito Frankin Ahora vamos justamente por aquí, subo por esta parte y no saben a qué nos espera No saben ustedes, bueno, tampoco yo Pero por eso vamos en este momento subiendo justamente por aquí porque me dieron la ubicación exacta Me dieron la información ¡Vamos, Frankin! ¡Defiéndete ahora mismo! ¡Uno, dos, tres! Y ya viene la policía, salto por aquí, llego al otro lado ¡Wow! ¡Perfecto! Me ha salvado Estoy del otro lado Ahora, vamos por aquí, cruzamos esas tablas ¡Uh, pero qué atrevido, ¿no, Frankin? Es que mi segundo nombre es atrevido La verdad es que no tiene nada que ver, pero... Ahora entramos por aquí ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Y les lanzo! ¡Tómala! Van a reventar, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¿Vieron eso? Vamos a ir contra este tipo Justamente por aquí Tenemos otro por acá Uno que viene ¡Uh! Me van a rodear, ¿verdad? Me van a rodear dos estrellas Tenemos a la policía justamente con nosotros Y ahora nos vamos a mover En este edificio que se llama Galaxy ¡Ay, qué extraño, ¿no? Qué extraño Nunca había escuchado de él Ahora, me trepo por esta parte Este lugar nunca me había subido Y se han de estar preguntando Oye, Edgar, ¿pero cómo es que encontraste ese lugar? Bueno, la verdad es que me pasó la información Un primo de un amigo Que tiene una novia que la había dejado No, no es cierto La verdad es que Mi amigo Lester Me dio la información Dijo ¡Ey, capo! Hay un buen auto Ahora, ¿cómo voy a atravesar esta puerta increíble? No puede ser A ver Oh, está cerrada ¿Qué voy a hacer? Oh, rayos, ni modo ¿A quién se le ocurre poner una puerta sin paredes, no? Esta gente de GTA V Ahora ¿Cómo? ¿Tengo que subirme a esta motocicleta? Ok, vamos a subirnos a la moto ¿Tengo que saltar? ¿En serio? No, no, no Es que yo no soy el mejor conductor del mundo Y ustedes lo saben ¿Será que el otro lado está repleto De personas cuidando el auto? Lo más probable Vamos a averiguarnos Nos ponemos el casco Y en tres Dos Uno Vamos, 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 vamos ¡Sí! Me lo llevo ¡No! ¡No, Franklin! Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está el tiempo? ¿Qué se deje venir? No me digas que se cayó Sí se cayó, ¿verdad? ¡Wow! ¡Vean el auto! Comenten ahora mismo el nombre, mis cracks Vamos, comenten Nos subimos al vehículo Tómala Tómala Tres Es metérmela Es metérmela A ese tipo Pero después de eso Voy a guardar mi vehículo Porque tengo que entrar Discretamente Tengo que entrar en silencio Y esto es debido A que está resguardada Por la po... ¿Cómo que me vieron? ¿Cómo que me vieron tan rápido? Y iba a entrar el modo sigilo Iba a ser todo un capo Todo un crack De esto Y quiero que vean Tenía que entrar el modo sigilo Porque, bueno Enfrente se encuentra la comisaría Y han detenido A un primo de un amigo Novio de un hermano Y lo tenemos que rescatar E igual manera robarnos el auto Es justamente aquí Aquí estamos en la zona Estamos en la zona ¡Uh! ¡No! Ya me cargué al cuñado Del amigo del primo del cuñado Rayos Ya me lo cargué ¡Ah! Ni modo No va a llegar Ahí decimos que salió mal la misión, ¿no? Aquí tenemos al oficial Nos lo carguemos también Y vean esto Vean el vehículo ¿Saben de dónde es? Coméntenlo ahora mismo Yo sé que ustedes saben Así que Coméntenlo Coméntenlo No puedo salir por frente Porque la policía me tiene rodeado También por la parte de atrás Increíble ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Uh! Tengo que irme de aquí La policía está arriba, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vámonos, Franky! ¡Uh! ¡Uh! Me tienen rodeado, gente Me tienen rodeado Se desierra un agente especial, ¿verdad? No, no era un agente especial Pero la verdad El vehículo es demasiado bueno, ¿eh? De verdad Me gusta Me gusta ¿Ustedes les gusta? Yo lo voy a dejar justamente por ahí La policía viene Pero a mí me vale ¡Oh! No tengo auto No tengo auto No, 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 no Cierto, no me vale Ah, me escondo por aquí Y ahora voy a esperar un segundo Vamos llegando a la locación ¡Uh! Hasta de nacionalidad Cambio mi moto con el golpe No paso por el... ¿El tren? Se me fue el aire Ah, pensé que sí me iba a llevar Ahora Vamos llegando justamente aquí a la locación Al área donde supuestamente Se encuentra el vehículo número 3 Vamos a ver qué tan cierto es eso Vamos a ver Un poquito por aquí Un poquito por acá Era en una bodega abandonada Vamos a ver Sí, ahí está Ahí están los tipos mamadísimos Vamos a darle, mi gente Misiones con el Tito Franklin Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uh! Ok Nadie se ha dado cuenta Vamos en silencio ¡Vamos! ¡Bastante tranquilos! ¡Por aquí! ¡Uh! Me veo reventado, eh ¡Ey! ¡Ese es Lester! ¡Ey! ¡Lester! ¿Qué haces aquí? Lester no... ¡No! No era... Eh... ¿Qué? ¿No le funcionaba un pie? Creo que nos han estafado toda la vida ¿No? Lester sí puede... ¡Oh! Lester sí puede correr Entramos a la bodega de autos Justamente por aquí Me tienen rodeado, ¿verdad? Otro tipo justamente por ahí Hay otro justamente detrás de ese lugar Lo voy a super ultra mega reventar ahora mismo ¡Tómala, papu! Ahí viene la policía Ahí viene la policía Me apresuro e entro a la bodega de autos robados ¡Oh! Vean nada más el nivel Eh... ¿Qué hace un submarino aquí? Que alguien me explique, ¿no? Hasta la de Free Fire Y ahora vean el vehículo que hemos encontrado Comenten ahora mismo de dónde es Ahí viene la poli Voy a salir justamente por aquí ¡Vamos, Franklin! ¡Se pudo! ¡Se logró! Y ahora... ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Ok, fantasmitas Fantasmitas que vienen incluidas en el auto ¿No? Y vean esto Viene Chaggy y Scooby dentro del vehículo Esto es demasiado épico Ahora tenemos que perder a la policía Irnos con nuestro nuevo auto Muy, pero muy lejos Eh... Oye, si primero aprendo a conducir, ¿verdad? Y aquí mero no nos encuentra la policía, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! Hemos perdido a la policía Hemos traído la nueva camioneta La nueva adquisición La estaciono por ahí Al parecer Chaggy y Scooby se van a quedar cuidando el vehículo, ¿no? Es increíble esto Es increíble Nos vemos la próxima semana Llámame... ¡Ah! Ahí está su novio ¡Vámonos, Franklin! ¡Vámonos, vámonos! Y ahora tengo algo que contarles Y es justamente que... Hay un tipo que me debe dinero Por allá atrás Así que déjenme regreso Dejen de vuelta Y lo que voy a hacer es quitarle uno de sus taxis Pues para poder sacar mi dinero, ¿no? Porque lamentablemente lo he perdido Y el tinto Franklin no pierde dinero Ahora tengo que encontrar unas escaleras Para subir de manera profesional Justamente por aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Ya los vi! ¡Miren nada más! Así los quería agarrar Así te quería agarrar, chinito Vean esto, vean esto Son amigos, ¿eh? Son amigos Son mecánicos Pero me deben dinero Me deben dinero ¡Ah! ¿Qué onda? Vean esto Tenía seguridad en el techo Pues me lo reviento A ver, vamos a ver más por aquí ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te llamas? ¿Felipe Calzón? Pues tómala ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Se cae! ¡Oh, wow! ¡Oh, tremendo golpe! ¡Tremendo golpe! Ahora, vamos a ver por aquí un poquito ¡Ah, ahí está! ¡Miren nada más! ¡Me los voy a reventar! ¡Me va! Ah, bueno, este... Eso sí ¡Ah, Franklin! ¿Qué te pasó? Me lo reviento también También a todo el mundo ¡Wow! Realmente eso no me lo esperaba Ahora, voy a agarrar el vehículo Los vamos a subir justamente por aquí Este... ¡Está gigante esto! ¡Está gigante! ¡Épico! ¡Épico! ¡Vean nada más! Tremenda misión Se salió de control por completo Pero lo importante es que tenemos el vehículo Y vean esto Comenten ahora mismo De qué película es Eh... Bueno, llevo un letrero dentro del vehículo Nada más me pasa esto a mí, ¿verdad? ¡No, rayos! Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno Tenemos el vehículo Miren, yo lo voy a abandonar justamente por ahí Y me voy a ir por detrás de mi casa ¡Vamos, Franklin! Vamos, vamos, vamos Uy, me está siguiendo todo el mundo Me está siguiendo todo el mundo Me doy una ducha rápida ¡Vamos! ¡Uh! Y salimos como nuevos ¡Uy! ¡Claro que sí! Mira nada más Hasta me bañé, ¿eh? Me bañé de verdad Ahora sí Y eso que llevaba tres semanas sin bañarme ¡Ey! ¡Necesito su auto! ¡Señora! ¡Señora! ¡Le dije! ¡Oh, rayos! Lo tuve que hacer Lo tuve que hacer, chicos Necesitaba el vehículo ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! Ah, bueno No le pasó nada ¡Perfecto! ¡Vámonos, Frankie! ¡Vean esto! ¡Vean esto! Estoy piloteando la zona Justamente por aquí Tienen el vehículo Lo acabo de ver ¡Uh! Ahora mismo, Franklin Salta del vehículo ¡Ahí está lo ten... No, Franklin ¡El paracaídas! ¡El paracaídas, Franklin! ¡Vámonos! Abrimos ahora mismo Y todo esto lo hice Porque tengo que subir A una ubicación privilegiada Para poder hacer esta misión No voy a llegar No voy a llegar ¡Rayos! ¡Rayos! Pero bueno, aquí está bien Me han detectado Esto es malo Eso es malo ¡Pum! Ahora ¡Pum! Ahora Vamos, ¿saben dónde estoy? Me han visto ¡Me han visto! Esto no lo puedo permitir Me tengo que apresurar ¡Vean esta señora! ¡Sabe parkour! Vamos viendo la zona ¡Rayos! He echado a perder la misión por completo ¡Oh! Eso me pasa por apresurado Ahora bajo Bueno, la policía Siempre la policía Siempre la policía Desháganse de la policía Siempre primero Porque son los que más Trabajo dan Ahí está Tómala Tómala ¿Tú también? ¿Tú también, Ricky? Ahí está Ricky Ricón ¡Vámonos! Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Me apresuro Voy corriendo Hacia la zona Hacia el lugar Rayos La policía Es algo que no me gusta Siempre se mete Siempre, siempre No importa donde estés A donde vayas La policía Siempre se tiene que meter Eso es lo malo Eso es lo malo De GTA V Ahora ¡Wow! ¡Vean la calidad de los autos! Señora, 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 señora Soy la persona Con la peor puntería del mundo ¿No? ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el auto? No hay nadie ¡Oh! ¡Wow! Todo está vacío Creo que es el momento Entramos al vehículo ¡Vean nada más esto! ¡Es demasiado épico! ¡No lo puedo creer! Vamos a salir de aquí Vamos a lograrlo Gente, tengan fe en mí Tengan fe en el Tito Franklin ¡Vámonos! Aquí nadie nos detiene Subimos por patrullas ¡Uh, uh, uh! Nos vamos con todo, ¿eh? Nos vamos con todo Y nos libramos de la poli ¡Wow! ¡Demasiado épico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítese de mi camino! Fue un acierto Fue un acierto Haber conseguido este vehículo Pero ahora Tenemos que llevarlo A un lugar Bastante especial Acompáñenme Vamos a ese lugar ¡Uh! Estamos en el lugar Lo que estamos a punto de ver Es demasiado épico ¿Están listos? ¡Wow! ¡Qué nivel de autos! ¡Tito Edgar! ¡Así es! ¡Así es! Justamente nada más En este canal Y por cierto Comenta cuál es tu favorito El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Y comenta absolutamente De dónde son Todos estos vehículos Porque es demasiado épico Y recuerda suscribirte al canal Ahora mismo Sígueme en todas mis redes sociales Dale un like al video Y recuerda que también puedes ver Este video O este video de acá O suscribirte al canal Justamente por aquí Mi nombre es Edgar Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!